Santiago Abascal, líder de Vox, ha comparecido ante los medios de comunicación desde la sede nacional del partido para insistir que el único sorpaso que le importa a Vox es el sorpaso al PSOE. Nuestro único objetivo es que en España exista una alternativa mayoritaria que pueda expulsar al sanchismo. Al comunismo, al separatismo y al terrorismo del gobierno, ha dicho Santiago Abascal. Vox no se regocija en las crisis ajenas, ya que aunque los pronósticos electorales sonrían al partido. Es posible que a pesar del ascenso de Vox los números no sean suficientes para poder expulsar a Pedro Sánchez, ha explicado Santiago Abascal. Aprendo.